¡Ven! 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 ¡Ven ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la vida, a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos! ¡A la vida, a los bravos y a los bravos y a los bravos! ¡Verde! 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 ¡Verdad! Oye, si no está, no largues. Si no está, no riesce. Si no está, no riesce. ¡Vamos! No, no está, no está. Tú, 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 tú. ¡Verdad! Señal inválida, hijo. Mátala. ¡Corre, máxima! ¡Corre, máxima! No, no, no. Busca, busca, busca. Está. Si no, tira el albido. ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! Buena lectura de pase, eh. Buena lectura de pase. Buena lectura… ¡Enchudad! ¡Maló! 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 ¿Tú, tú, tú, tú? ¡Tú has tenido la línea de pantalón! ¡No está todo, no? ¡Sí! ¡Tú! ¡Abre un poquito más! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero, 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 cero, cero!